Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí les quiero compartir lo que anda haciendo las mardas La desplantación de las mardas que están haciendo Para enseñarles un poco de los detalles que hay que hacer Aquí ya levanté esta Y esta me va a ayudar para el plomo mismo usar esto para seguir continuando Nada más que hay que checar Hay que checar aquí la altura La altura aquí me entra bien un bloque Me entra, está bien Pero aquí vamos a ver hasta donde entra bien Aquí también Hasta aquí entra todavía bien pero ya aquí en este lugar ya no entra Todo esto ya va empezando a alzar, está choco Miren, miren, son dos centímetros que ya no entra Y aquí, todo esto está fallando la nivel, miren, aquí ya se bajó a cuatro Y ahora lo que tenemos que hacer es, lo que tengo que hacer es cortar este, así para siempre Y así darle hasta allá para sacar este pedazo Que no está entrando Lo checo, así y ya, todo esto ya queda Y vamos a ponerlo Ahí está Y así voy a ir haciendo todo esto para allá Aquí no quedo porque, está boludo, mira, es que los que hicieron la... Aquí no quedo porque, está boludo, mira, es que los que hicieron la... la plantilla no le arreglaron bien aquí ni siquiera le emparejaron ni nada aquí otra falla más de los que hicieron la fundición esta varilla me la dejaron casi fuera y ahora tengo que meterla por acá no hay de otra hacerle mayoneta no pasa nada en cualquier parte del mundo se hace esto yo he trabajado en Estados Unidos y también se hace esto eso es para los que critican que creen que saben pero no saben ni chet ahora como no le puedo meter con el martillo aquí ni le puedo meter la grifa desde abajo no entra este rollo se hace así siempre hay una solución mira que chingón que chingón más problema ahí está siempre hay una salida por eso yo les digo que hagan las cosas bien porque siempre hay una salida pero no les interesa aquí no le pasaron ni la pijara ni siquiera le enderezaron ni nada aquí se ve que esos esos este palbañiles no tienen ni interés de que dejarlos bien ya y Pues aquí se mira que más dejaron esos dañiles ¿Cómo dejaron las varillas todas? De allá, si pueden ver de allá Hasta allá Y pues a mí me quita mucho tiempo De nada acomodando, todo esto Y la verdad Ando agüitado porque ando por Por desbajo Y pues si hago esto No gano nada, no gano casi nada Y pues vamos viendo Ya acaso para dónde nos pelamos Para dónde nos vamos Si no se arregla aquí nos vamos a tener que ir Porque me cambié de lugar para mejorar y empiaré Pero vamos a seguirle a ver qué pasa Bien, pues aquí ya quedó Queda esta a la altura de la cimentación Aquí ya se le va a meter un bloc más alargado Aquí para arriba Y se le va a eliminar una varilla Una varilla Para hacer una barra Normal Bien mis amigos pues aquí voy a dejar este video hasta aquí Y ya luego les hago otro por ahí en un lugar Que haga por ahí Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias